Dejá de comer, cerdo, te comiste 28.000 tostadas, sacate esto, estamos en la mesa, maleducado Y aparte, ¿puedo faltar algo? No, aparte, si se falta yo me quedo también No, voy a hacer una tostadita a tu hermanita Y se van todos a la escuela porque yo tengo muchas cosas que resolver en casa ¿Acá? No, en casa, cuando digo casa, es casa, nuestra casa, nuestro hogar Sí, tenés una grieta enorme ahí, ¿no? Por arreglar, una grieta como un elefante Basta, hacéle la tostada, te dije ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, 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 ok Sostení la decisión que tomaste, Juan No sos un adolescente, ¿sabes? Conmigo para el ida y vuelta no vas a contar Yo soy una mujer ¿Qué pasa? ¿Estás un poco dormido? No, no, están pensando cosas que tengo que... del trabajo Ah, porque les estoy diciendo a los chicos que tenemos cosas que hacer en casa Bueno, yo, pero bueno, de lo que charlamos hace un rato ¿Te acordás de qué? Sí, sí, mejor ¿Vamos a decirles? Sí, 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 ya Decirles ¿Nos vamos a mudar? ¿Vamos a volver a casa? No sé, ahora que la grieta ya debe estar arregladita, no sé, hoy voy a ir a ver ¿Está arreglada la grieta? No, es un grietón, esa Te veo venir, eh, te veo venir Luli, ¿vos estás contenta? Sí, re, papá vuelve a venir a casa ¿Qué cariño? Vamos a vivir todos como antes Sí, bueno, ya lo hablamos, ¿qué pasa? Yo en esa casa no me pienso ir Acá hay wifi perfecto, allá se encuida acá dos por tres Es increíble, como reitera, este pibe tiene un chip acá en la cabeza Bueno, 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 no, 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 no le pides más Te lo digo en serio, pará de jugar de manos Bueno, vamos al colegio que llegamos tarde Porque no me gusta, se golpean, se golpean y... ¿Qué es el boletín tuyo? ¿Se mata más? ¿Se deja el boletín? No, no pasa nada, Lulita, nada Papá grita, grita, papá está un poquito enojado Entonces le tiene que poner un poquito de límite esa mora El boletín este, ¿vos lo viste, polaca? No, no, no me lo mostraste No, 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 todo uno ¿Vos me estás cargando? Esos son minutos Sí, ya sé que es... No tengas el gracioso ¿Por qué te sacaste, no, no, a esta educación física? ¿Te la llevaste? Que lo único que... Mirá, mirá, mirá ¿Vos entendés algo, papá? Yo las voy a levantar ¿Qué es eso? Hace dos meses me dijiste lo mismo Las profesoras me tienen bronca A vos te tienen bronca, bronca, al estudio no tenés bronca Pero solamente en compañerismo te sacaste un 6 El resto todo mal, polaca, ¿cómo no me avisás de una cosa así? Yo no entiendo Yo también te digo una cosa Se te acabó todo Se te acabó la play, se te acabó el fútbol, se te acabó la salida Vas a estar en penitencia Porque a mí no me tomás de tonto Yo me rompo el culo para que vos estudies ¿Sí? Yo pago una cuota muy cara Para vos, para vos, para vos Bueno, vos tendrías que arrancar de nuevo Basta Yo soy muy compañero de ustedes Estoy todo el tiempo Pero no me tomen de tonto Soy amigo, soy padre Los escucho ¿Por qué te están enojados? Estoy enojado porque me pasan cosas Y porque no me gusta que me tomen así todo el tiempo Y basta el doble comando Hablan con ella, hablan conmigo No, vamos a unificar el discurso ¿Sí? Y para vos también Basta de estar maquillada cuando vas al colegio Sacate un poquito todo eso que te pones Ay, estoy enojada No, no estoy enojado, Lurita A veces, bueno, bueno Sí, hoy sí estoy enojado Hoy sí A vos te quiero, ¿cómo no? La definitiva, la más chiquita, la única, me da satisfacción Bueno, vamos poniendo Sí, gracias Juan, gracias No sabes, la falta que me hacía que esta presencia tuya, masculina Tener un hombre así al lado es No, no Sola, sola, tirando el carro Pero parece que es la primera vez que le grito a los chicos Le estoy poniendo un poquito de orden, ¿no? Porque si no, si no estoy con la rienda corta Se extrañaba, se extrañaba No, 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 no